Se fue la pantera y dice Y tómele viejo Compares Saludcita, saludcita, saludcita De la buena, oiga Y vayan trayéndote las chelas, compares Que esto es hasta amanecer, viejo Kevin Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosaba el nombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que portaba en la cintura Siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrios Para los troncos Peronco y ni un cabrón Le sacó varios hocicos Reventó En la escuela la última vez Que brinco Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel bulemar se salgo en misa Pues tira, rematar, ahí va Monserra Rosa no va por tirándose Para y para Para que no fueran a darle A su niña a aquellos cobardes Comparito Para los que están pisteando Viejo hombre Para Alexa y Citlaly viejo Y porque vivir en este mundo Está lo compayona Fue lluvia de mala Se fue la pantera Muy a la mala Hoy se encuentra en jardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de él Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo, así le gustó Dos días antes de su muerte, pesejó Su cumpleaños y dijo alegre gritar Le pido perdón a la vida Si me fui al gran recuerdo Sin avisarle a mi mamá, compadre ¡Eso! Y así suena la banda La Veteñita, pariente Manda apellido en su vídeo También por apodón Le dicen ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chapón Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con su lanza papás Es un equipón Respeto al noventa, al güerito Él es mi compadre Dime mi viejón Amigos tengo de a montón Apoyo y respaldo Le estoy Y soy el ratón Soy Emilio, soy Gus Marico del Chapo Soy hermano de Alfredito y Alchivaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Y yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Con tus manos e intimidad De los colores del gobierno Y eso compadre Saludita, saludita Ahí se va el saludazo Pa' los meseros, compadre Guzmán de apellido en su vídeo También por apodón Le dicen ratón Un jefe con mucho cerebro El hijo del Chapo Aquel señor En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros cintos Con su lanzapapas Es un equipón Respeto al noventa, al güerito Él es mi compadre Dime es mi viejón Amigos Tengo de a montón Apoyo y respaldo Les doy Soy el ratón Soy un video Soy un panico del Chapo Soy hermano de Alfredito Y así maldo Y por cierto me disculpo Por lo del culiacanazo Y yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sacan que yo no conozco el miedo Con tus manos de intimidad Me los conoce el gobierno Y eso compadrito Seguimos, seguimos avanzando Por el mismo caminito De los corridazos viejos Hay que decirle saludcita Saludcita de la buena Y se llama, se llama El Cota Que él es Márqueles viejo Se le crea demasiado al general En la capital del corrido La capital es Márqueles viejo Y bueno Si cargan las gorras Del J.K.L. Eso, pariente Y así suena Banda la Beteñita Y va Los menores Ya se volvieron mayores Y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo Y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo Y el otro es Iván Del culiacanazo No les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron De rojo Porque soltaron al hijo De la montaña Llegan los cheques Y todos Vienen firmados Por J.K.L. Fue la gran manzana Donde el mundo Presenció el juicio del siglo ¡Vale Jesús! Al 701 Allé en la sierra Lo recuerda con cariño Aquí manda el señor De la tuna Así el chapo Este en Culiacán No es mayor Como la luna ¡Compadre! Y seguimos con los corriditos Pariente hombre Para toda la gente Que está pisteando ¡Saludita! ¡Saludita! De la buena oiga Porque esto ya se está poniendo Chingoncísimo viejo Bueno pues seguimos avanzando Banda la Beteñita Y suelta la compa hombre ¡Uno corridito viejo! ¡Compadre! Y vaya sacándole ¡Compadre! 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 Y para todas las maestras Pariente A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse ¡Vamos Mayona! No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Mentirosa Y que era cuestión de esperar ¡Várales chismosos! ¡Eso compadre! Y arriba a todas las maestras Parientes ¡Uh! Y eso La de la tele secundaria ¡Compadrito! La Luisita de la buena Oiga Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Y apriétela, apriétela, apriétela Tengo a mi novia panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que está de este paso No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo ¡Compadre! Saco una escuadra cortita Con ella le dio un chingo de tiro ¡Compadre! Ya no ¡Aquí estálo compadre! Espérame, espérame, espérame ¡Compadrito! ¡No compadre! ¡Esta herida! Le iba a pedir otro 10 Pero ese ya no se levanta ¡Compadre! 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 El último tiro de gracia ¡Luego se mató la horita!